¿Qué dice mi raza? Somos los amigos los sucesores de Durango Acompañados de nuestros amigos de la banda ¡La Matona! Y vamonos con este coordinazo que les traemos a mi raza Que yo por nombre, el Alex02, márquenle compa Mario, dice Soy el Alex, por donde ando, 02, traigo el mando Siempre firme soy muchacho Por todas las rancherías, entre 15 camionetas, Alejandro 01, 03, Ramoncito, van también y seguimos avanzando No se equivoquen muchachos, los hermanos traen buen mando en Durango Hay amigos de confianza y existen las alianzas Brazos armados hay también, si se ocupa defender Si me atacas, me defiendo, tus terrenos serán nuestro No le juegues al bribón, que todito escucho yo Y te irás para el panteón ¡Qué bonito es mi rancho! Desde chicos, el chambeamos, pero me falta un hermano La vida le ha arrebatado a su hermanito adorado el 24 No me gustan los problemas, pero hay veces solo llegan Y torean la vida chera Yo prefiero hacer amigos, pero quieren lo que es mío Y ahí va el tiro Hay amigos de confianza y existen las alianzas Brazos armados hay también, si se ocupa defender Si me atacas, me defiendo, tus terrenos serán nuestros No le juegues al bribón, que todito escucho yo Y te irás para el panteón